En lo corrido del 2020, el Valle de Aburrá ha registrado 405 homicidios, 219 menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 35%. Según la policía, si bien la cuarentena ha permitido que las cifras disminuyan, la incautación de más de 400 armas de fuego en los 10 municipios durante el año ha impactado también este delito. Justamente en agosto, ocho personas implicadas presuntamente en varios crímenes han sido capturadas, entre ellas alias Boquineto Oñato, un joven de 18 años y quien presuntamente pertenecería a la estructura criminal de El Mesa que delinque en Bello. En Amagá, suroeste antioqueño, fue desarticulado el grupo delincuencial de Los Chacales, banda que según la policía tenía azotados a los comerciantes y mineros de la zona con el cobro de extorsiones que ascienden al millón de pesos. 15 personas fueron capturadas y cinco menores aprehendidos. Durante el operativo, las autoridades decomisaron dos armas de fuego, droga y más de 640 mil pesos en efectivo.